¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todas! A ver, hoy estamos de prueba, hoy. Bueno, como os dije, digo, no asustaros que quedan más pinos. Bueno, ya hemos terminado con todo, este es el último, de momento. Se trata, como dije, de... A ver, tengo el micro arriba. A ver, hoy pasa una cosa también, que es... Bueno, estaba diciendo, es un pino alepensi, casi, casi, de semilla, casi. Porque lo cogí, como ya os dije ayer, de un plantoncito muy pequeñito, de un año aproximadamente. Bueno, no tenía ni siquiera colocación en el lateral, era solamente un plantoncito. Y... Y bueno, pues, lo cogí un plantoncito muy, muy, muy pequeñito, fino, sin ramificación, para poder meterlo por el agujero de la roca, de una roca que tenía, en pirámide. Para poder meterlo por el agujerito que tenía, que adentro tenía un agujero un poco ancho, pero por arriba el agujero era muy estresito, pequeñito. ¿Ves? Y lo metí... Lo metí por el agujero, ¿eh? Aquí se nota, ¿ve? La cicatriz que tiene y el insazón que tiene aquí, ¿eh? ¿Dónde estaba el agujero? ¿Dónde salía el pino? Bueno, pues, este llevo con él unos 10 o 12 años. 10 o 12 años llevo con él. El tiesto lo planteé ya directamente en tiesto, en otro, y luego lo trasplanteé a este. Es decir, lo he trasplantado solamente una vez, en 10 o 12 años que llevo aquí. Tiene un tiesto muy grande, ¿eh? Es un tiesto casi casi, aunque pueda ser en definitivo, para el pino, porque me gusta el tiesto. Es bonito. Pero se trata de un tiesto de cultivo, ¿eh? Y, bueno, un tiesto muy bonito que se lo voy a dejar. ¿Ven? Lo voy a dejar para este pino. Bueno, ¿y qué pasó? Que conforme fue iniciando, creciendo el árbol, el pino, ¿qué ha ocurrido? Que me ha... Pues, al engrosar lo que hizo fue partir la piedra. Rompió la piedra por la mitad, ¿eh? Quité media piedra que tenía aquí, en este lado, donde hacía la pirámide, la piedra, muy bonita. Pues me la partió y se quedó con media piedra, ¿eh? Quedó media piedra que está aferrado a la media piedra esta. ¿Eh? Y mira la figura que está haciendo aquí. Y por eso es que lo rompió, ¿ves? ¿Dónde está de todo lo que era el agujero por dentro? La figura del agujero por dentro es la que ha adaptado aquí en el tronco. ¿Ves? Y bueno, aquí está todo en el plano, aquí está también. Y el inserción que estaba cogiendo aquí, a la hora de aceptar, se está modificando, todo se está modificando y se está todo regulando el tronco. Pero pegó y envejeciendo, ya está envejeciendo por aquí abajo la corteza. Ya digo que, que rompió la piedra por la mitad, me quedé asustado porque era una piedra muy fuerte. Yo parecía que era muy fuerte, pero, pero el pinot al querer, al querer crecer, al inserción, pues rompió la piedra. ¿Ves? Y me quedé con media piedra. Voy a quitarle las hierbas que tiene aquí abajo. Este pinot ahora hay que trasplantarlo también, cuando llegue la primavera, lo haremos, lo trasplantaremos. ¿Eh? Trasplantaremos y reduciremos un poquito el cerbellón y tal, y... Y lo volveremos a plantar otra vez en este mismo tiesto, porque me gusta este tiesto para este pinot. Bueno, oye, es el pino Alepensi, ¿eh? Pino Alepensi, pino carrasco. ¿Eh? El pino carrasco. Es el habitual pinot que... Que tenemos en el Mediterráneo, ¿eh? Por favor, con el Mediterráneo y prácticamente así, yo creo que... En muchas partes... Este pino es el que vemos, ¿eh? Los montes, todos los bosques llenos de este pino. Pino carrasco. Es un pino muy duro. Es muy duro. Una vez que lo tenemos logrado, conseguido, enganchar es un poquito más difícil que otros pinos, ¿eh? Este pino no puede perderla. Mi corriza total no puede perder nunca... El cepellón de tierra. Cuando lo trasplantamos, a no ser que sea muy jovencito. Como este, que este lo puse muy jovencito y lo puse sin tierra. Perdió toda la tierra, pero al cepellón de un sitio de un año, pues todavía no tenía creadas las micorrizas, ¿eh? Y el pino luego va empezando a crear micorrizas el polvo y se estabiliza y, bueno, a una vez conseguido es un árbol muy, muy, muy fuerte. Un árbol que permite mucho las bodas de despuntes, de cortar, de despuntar ramas, esto siempre dejando un poco de verde detrás, ¿eh? Nos permite despuntar mucho y tiene unas brotaciones espectaculares, muy bonitas, muy bonitas y muy fuerte. ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues mira, a este vamos a hacerle también el trabajo de otoño, ya estaba el otoño un poco avanzado ya bastante, pero... De limpieza de acírculas secas, hojas secas que tiene atrás, ¿eh? Y cortadas del año anterior, las vamos a limpiar de hojas, hojas secas, hojas viejas y hojas viejas, ¿eh? También, de acírculas viejas también. Y vamos a volver a despuntar todo, a pinzar todas las ramas. Pinzar, no, corta con la tijera, ¿eh? Despuntar, ¿eh? Un despunte. A todas las ramas para... Porque ya tiene mucha brotación trasera este pino, ya lo he probado muchas veces, lo he probado ya. Lo he pinzado y... Y responde fenomenalmente, la cantidad de ramificación que tiene está totalmente ciego, ¿eh? Está toda, como se puede ver. Todo el crecimiento se ha tirado así, a la parte de aquí derecha, hacia aquí, porque lo tenía encima de la balustrada, de la barandilla, de la terraza encima, ¿eh? Y toda la parte que pegaba a la calle, hacia la luz, y esta es la parte de atrás que pegaba hacia dentro de la terraza. ¿Qué ocurre? Que toda la ramificación, toda se va a apoyar. Pero entonces yo quería que se fuese para allá, porque se trata de un molloquín, ¿eh? Un estilo molloquín, ¿eh? Aquí no nos vamos a cansar nunca de molloquís. Bueno, si hay que alambrar un par de ramitas ahora, las alambraremos, porque están bajados aquí, ¿eh? Aquí, y aquí en esta parte también, lo que pasa es que las he subido, ya es para que se vea el tronco, el árbol. Y las he subido un poquito para arriba, habrá que alambrar también unas cuantas allí, o despuntar y eliminar ramas, porque hay mucha, mucha ramificación ahí. Bueno, arreglar un poquito de lápices, ¿eh? Bueno, esto yo me voy a dedicar ahora, ¿eh? Lo voy a presentar, me voy a dedicar a trabajar un poco, porque tiene, parece que no, pero tiene mucha, mucha. Hay mucha de este pino, a veces, hace ya un año, año y medio, que no le hago nada, ¿eh? Lo he dejado crecer libremente. Todo lo que le quiera, crecer todo lo que le quiera, y esto es importante para los pinos. Cuando le hacemos un trabajo luego, tenemos que dejarlo un tiempo largo, que el árbol se vaya recuperando, que crezca libremente. Es toda circulada atrás, secas. Las verdes, no, las voy a quitar, las que sean verdes, que estén traseras, no las voy a quitar, porque esta rama la voy a despuntar por aquí, ¿eh? Al despuntarlas dejando siempre verdes detrás, ¿eh? Ya tiene rotación pequeñita aquí también, algunos bordes pequeños, pero ya digo, reacciona muy, 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 muy bien a la poda, porque esto es lo que se llama poda, porque es poda, ¿eh? Se trata de podar las ramas, reducir las ramas, como digo, siempre dejando, dejando siempre agujas, siempre, verde y cortar siempre por delante de las agujas, ¿eh? Este pino no quiere que, si lo dejamos sin agujas verdes ninguna y cortamos, no brotará por atrás. Sin embargo, si dejamos un poquito de verde aquí, no brota siempre por aquí, por delante y por detrás también, ¿eh? Mira las brotaciones que hay aquí y por aquí. Son brotes jóvenes, ¿eh? Detrás, donde no hay agujas ninguna, pero como hay agujas delante, en las puntas, el árbol, brota por detrás, por donde quitamos agujas también, ¿eh? Pero si cortamos todo lo verde, claro, lógicamente dejamos las ramas peladas, esta rama, la dejamos, si la cortamos por aquí no pasa nada, porque aquí no brota, aquí abajo, ¿eh? Aquí, esta seguiría funcionando, pero si carece de brote, ¿eh? Atrás, ¿eh? Como esta, por ejemplo, si la cortamos por detrás, por aquí, la dejamos sin una aguja, es muy difícil que brote, a no ser que sea una rama joven, una ranita joven, aunque no tenga círculas, aunque no tenga agujas, ¿eh? Pero tiene que ser muy joven, cuando las ramas ya tienen más de un año, más de dos años, el segundo, del segundo año, de dos, ramas de dos años, de dos, tres años, ya es muy difícil que nos brote si nos dejamos alguna aguja verde. Bueno, tiene mucho trabajo este pino, ¿eh? Mucho, 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 porque está ciego, perdido. Está muy ciego, ya digo que le ha dejado un año y medio, por lo menos, lleva sin hacer nada. A ver, voy a mirar a ver si está grabando. Porque, a ver, os tengo que decir hoy también que estoy, espero que se me esté escuchando desde aquí también, estoy probando un móvil nuevo, ¿eh? Una cámara nueva, estoy probando una cámara nueva, a ver cómo se comporta, y bueno, está grabando, está por nueve minutos, esto parece que va bien, ¿eh? Estoy probando un nuevo móvil, ¿eh? Una nueva cámara, a ver cómo se escucha, a ver cómo se ve, a ver qué tal se comporta, ¿eh? Y así, pues, si va mejor que la anterior, pues lo dejamos. Todo sea por mejorar, por mejorar los vídeos y que se escuchen mejor, se vean mejor. Y, a ver, yo quería también, a ver, quería hacer, voy a acercar un poquito, no sé si acercar un poquito a la cámara. A ver, para que se vea lo que es la piedra, la roca y el pie del tronco que tiene el arbolito ya, ¿eh? Bueno, a ver, es que, no sé, como tengo el trípode en la mano, pues, bueno, es un tronquito. Mira qué estructura tiene el árbol, a ver, por debajo no se puede meter, pero tiene una estructura de ramas muy, muy, muy grande y está muy, muy, muy espeso ya de copa. Una copa, una copa muy, muy, muy llena, ¿ves? Que limpiar las agujas secas que tiene por dentro, ¿ves? Por esta, agujas bien, esta la he dejado todo el año. Arreglar el lápice también, retrasarlo un poquito hacia atrás y bajarlo un poquito, ¿eh? Porque, ¿ves? Se ha venido toda la protocició, se ha venido hacia aquí, hacia adelante, ¿ves? Mira las velas que lleva, tan bonita, ¿ves? La rotación que lleva, ¿eh? Ahora hay que quitar velas de esas, quitarlas ahí, dejar solamente dos, ¿eh? Dejar dos, solo, y, bueno, retrasar la rama porque se han alargado mucho. El tronco tiene un movimiento muy, muy bonito. El tronco, ¿ves? La piedra me ha roto, me rompió media piedra, me ha dejado la otra mitad, ¿ves? Era una piedra muy, muy bonita. Bueno, sigue siendo bonita, pero media, pero media piedra. Bueno, la media piedra es muy bonita y se la he dejado ahí, ¿ves? El pino está aferrado a la roca, ¿ves? Está enganchado, pero mira cómo el crecimiento del agujero, cómo tiene la figura de lo que era el agujero antes y por donde está partida la piedra, ¿eh? Me la partió por la mitad, de arriba abajo, ¿eh? Bueno, se ha quedado con media, me gusta cómo está, ¿eh? Mira qué estructura hay arriba, ¿eh? Es un pino que tiene, como he dicho ya, 10 o 12 años, pero entiesto siempre, ¿eh? No ha estado en el suelo ni nada, sino de un plantoncito de un año. Era mucho más fino que un lápiz, ¿eh? La mitad, la mitad que un lápiz, pero muy pequeño. De un plantoncito, ya digo, no tenía siquiera brotación, ni siquiera, solamente un plantoncito de un año. Así que, bueno, mira, aquí está, ¿eh? Después de 10 o 12 años, lo tenemos ahí, lo vamos cuidando, cuidando, cuidando y cuando nos damos cuenta, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos un bonsai, un pino muy bonito, muy bonito. Para mí es un árbol muy bonito. Ahora voy a retirar un poquito más. Yo no sé, como es la primera vez que grabo con esta cámara, con este teléfono, yo espero que vaya mejor que el otro. Si va mejor que el otro, pues, ¿qué haré? Pues me lo quedo, me lo quedo, si va mejor. Espero que te esté escuchando, espero que, bueno, ya veremos. Estamos de prueba, es el primer vídeo que estoy grabando con este teléfono. Bueno, y después de, bueno, como he dicho, ahora ya me pondré a trabajar y arreglarlo y luego ya al final, pues, ya presentaré, pues, ya el trabajo, el resultado final, ¿eh? Del pino. Para no aburriros tanto ya de pinos, ¿eh? Porque me parece que ya estoy pegando mucha sesión de pino, pero bueno, este sí quería presentarlo, porque este pino a mí me encanta, es muy, muy, muy importante este pino para mí, porque ya digo que lo he visto crecer desde nada, ¿eh? Desde nada, desde el primer año. Como si plantamos a la semilla y al año siguiente lo ponemos en maceta, pues, igual, ¿eh? Ahora mismo ya, después de 10 o 12 años, ¿eh? Trabajándolo, ahora vamos a hacer un trabajo fuerte, muy bueno, pues, ahora es el momento, a finales de los coños, que esto es de despuntar, cortar ramas, ¿eh? Y dejarlo ya preparado y limpieza, ¿eh? Limpiar toda la uva vieja para dejarlo cuando llegue la primavera para pegar una brotación espectacular, porque siempre que lo he hecho, ya le he hecho varias podas, musas podas, imagínate, en 10 o 12 años que llevo con él desde pequeñito, pues, lleva musas, musas, musas podas, musas podas, y responde, siempre responde con una brotación espectacular, de la cantidad de brotes pequeños, de eso está en la agua muy larga, en la rama larga, y por aquí dentro hay una cantidad de brotes traseros, ¿eh? Espectaculares, espectacular, bueno, me encanta este árbol. A ver, voy a escribir, aquí tengo tres mensajes, tres comentarios, tres comentarios, a ver, un momentito, voy a ver cómo va esto, cómo se está cortando, no me, no quiero abandonar en ningún momento siquiera, porque, cualquier reacción de la cámara hoy que me, que no me saca ninguna jugarreta, y si me las hace, si me las hace, pues, quiero saber por qué. Entonces estoy vigilando, muy bien, es que yo veo, lo veo que está muy, 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 muy bien, se ve muy bien, se ve muy clarito el vídeo, ya veremos a ver cuándo, empecemos, cuando terminemos y lo subamos, y a ver hasta cuánto me aguanta, este teléfono es más fuerte que el otro que el anterior, mucho mejor, es de mayor gama que el otro, una gama superior y, y más nuevo, más moderno, por tanto, debería ser mejor que el otro. Voy a ver hasta dónde me deja grabar, ¿eh? Bueno, tampoco, si se pasa ya de un vídeo ya muy largo, lo cortaré, pero quiero saber si me permite también, pues, grabar tranquilamente, más largo, más corto, ya veremos, de momento parece que va.